¿Cómo andan queridos amigos? Muy buen domingo para todos ustedes. Un domingo más en la pantalla del NET TV, Alma Gaucha presente en cada rancho de ustedes que nos abren la tranquera imaginaria para poder compartir esta antemesa. En familia, en amistad y disfrutando de las cosas nuestras. Este programa es un programa especial para todos los que sentimos orgullo de ser argentinos, ¿no? Y para todos los que valoramos la pérdida grande que hubo de nuestros soldados en las Islas Malvinas por la maldita guerra y que dejó muchas secuelas, ¿no? Muchos quedaron regando la tierra de las Islas Malvinas con sus huesos y otros, a Dios gracias, volvieron. Pero siempre con ese recuerdo que les retumba de la balacera seguramente en la memoria de haber visto a sus amigos morirse sin poder hacer nada. ¿Cuántas cosas pasarán por la mente, ¿no? De los soldados, de los excombatientes. Algunos dirán pobres, pobres soldados por lo que tuvieron que pasar. Pero también hay una controversia porque hay muchos que se sintieron orgullosos. Sin duda alguna que sintieron un orgullo grande por ir a defender su bandera, por ir a defender su tierra. Muchas madres, escuché, escuché hace un tiempo a una madre que decía que sí, que lo extraña, que extraña a su hijo, que le gustaría tenerlo, pero que ella estaba contenta y orgullosa porque su hijo murió haciendo lo que quería, porque el hijo decidió ir a pelear por esta tierra, por esta tierra que nos pertenece, las Islas Malvinas, ¿no? Y ella, a pesar de la ausencia, del dolor de no tener a su hijo para poder darle un abrazo, siente ese orgullo de saber de que su hijo fue un héroe de esta tierra argentina. Para todos los excombatientes que pueden estar mirando o no el programa, para los que tienen una familia y para los que forman, los que tienen en su familia algún excombatiente o algún amigo, háganle llegar el abrazo de este equipo de Alma Gaucha y de todo el pueblo argentino que siente orgullo por el gran sacrificio que hicieron para defender las Islas Malvinas. Y para los que perdieron, algún ser querido en las Islas, un abrazo grande de corazón abierto para todos ustedes. Decía Augusto Romero, cuando la patria argentina, cuando la patria argentina se desangraba en la guerra y los barcos de Inglaterra bombardeaban las Malvinas, cuando el dolor y la ruina, el derrumbre presagiaba, al ver que su patria estaba sumergida en el dolor, un errante trovador estas décimas cantaba. Hoy, nuevamente, el dolor hermanado de la crueldad envuelve a la humanidad con el manto del horror. El extranjero invasor con salvajes ambiciones se vuelca con sus cañones sobre América Latina y se tiñen las Malvinas con sangre de dos naciones. Una de ellas es Inglaterra, que en 1830, en una lucha sangrienta, se hizo dueña de estas tierras. Y Argentina, que se aferra a no querer negociarla, muy decidida a enfrentarla, les ha colocado al frente un puñado de valientes, tratando de recuperarla. Y aquella flota naval, temeraria y asesina, cargó sobre las Malvinas con instinto criminal, comandaba un general muy temido de Inglaterra, que traía desde su tierra el pecho lleno de medallas, galardonas de batallas ganadas en varias guerras. Y fue, y fue un primero de mayo, día del trabajador, cuando el temible invasor se le vino como un rayo de las islas sin desmayo, de todas partes al vierte, como si un grito de fuerte le señalase el camino, diciéndoles, argentinos, a jugarse hasta la muerte. Y es tremendo imaginar como las fuerzas inglesas imponen su fortaleza tratando de desembarcar, mientras las aguas del mar se tiñen de colorada, van quedando en las patriadas helicóteros, aviones y grandes embarcaciones en los mares sepultadas. Y aquella flota naval, y en el terrible flagor de aquella sangrienta guerra, parece quedar la tierra paralizada de horror. Quedando en el estupor de las trágicas jornadas, esposas, esposas abandonadas, muchas novias sin su amor, y madres que con dolor lloraban desesperadas. Y muchos padres quedaron con el pensamiento fijo en aquellos pobres hijos que nunca más regresaron, que tenazmente lucharon frente del colonialismo, y que hinchados de heroísmo en su puesto de defensa, soportaron horas tensas de terrible barbarismo. Y al terminarse la guerra, se verán con desconciertos, a centenares de muertos en los mares y en la tierra, y Argentina e Inglaterra, si logran mirar atrás, se darán cuenta, se darán cuenta, quizás, al pensar lo que han vivido, que mejor hubiera sido que seguir viviendo en paz. Hoy, hoy a causa de las Malvinas, y de otras cosas sabidas, endeudada y sumergida, está mi patria argentina, el poder de una heroína despiadada de Inglaterra, que arrojó sobre esta tierra con escenas dolorosas, una nación poderosa, destruida por la guerra. Espero que disfruten el programa de hoy, en homenaje a los héroes de nuestras y en las Malvinas. Gracias. 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 Amigos de Alma Gaucha, nuevamente junto a ustedes, quien les habla, Irina Salvat, junto a mi esposo, el vallador Manuel Ocaña, nos estamos sumando en este día, una vez más, al homenaje a nuestros excombatientes de Malvinas, a nuestros héroes de Malvinas, a los que no están y a los que están. Hace muchos años, surgió acá en el norte entrerriano, el hallazgo de un excombatiente de Malvinas. Yo no hice más que versificar la crónica, la noticia. En este poema que lo titulé precisamente Para un héroe de Malvinas. Manuel, tu palabra para la gente de Alma Gaucha. Bueno, muy bien, muchas gracias Milton, gracias a toda la gente de Alma Gaucha. Aquí estamos acompañando en este homenaje y me voy a sumar, más allá de con la palabra, modestamente con la guitarra, acompañándote en esta obra tuya para homenajear a todos los héroes de Malvinas. Autoridades y alumnos, de un colegio secundario perteneciente a un pueblito de minoreste entrerriano, inauguraban un aula y obedeciendo al mandato, ya que una ley estipula que a modo de padrinazgo el aula como homenaje lleva el nombre de un soldado. Fue entonces que decidieron tomar todos los recaudos y para elegir el nombre un cierto día convocaron al grupo de excombatientes que se formó hace unos años en Concordia y enseguida acudieron al llamado gustosos por compartir con los gurises un rato. Predispuestos, como siempre, sabían los veteranos que más que una charla era responder a un cuestionario surgido de esos gurises, ansiosos por saber algo de la guerra de Malvinas y de todos los muchachos los que en la flor de la edad con la muerte se encontraron. Cada pregunta inocente se transformaba en zarpazo que nos llevaba a la escena de bombas y de disparos de frío, de viento, de mar de roca, muerte y espanto y para salir de eso tal vez fue que preguntaron ¿Alguien de ustedes conoce o sabe de un ex soldado? Y medio en broma un alumno dijo aquí cerca en el campo es tan loco Ferenbacher que sabe decir de a ratos cuando deliria y se ríe que él había sido soldado y que combatió en Malvinas y qué sé yo y qué sé cuánto es un loco de la guerra y aquí nadie le hace caso. El grupo de excombatientes se fue al registro de datos donde encontraron su nombre con errores ortográficos sin dudas era uno más que el olvido había tragado producto del descontrol de quien debía hacerse cargo sobreviviendo al horror porque Dios puso la mano refugiado en la tapera que sus padres levantaron escondiendo sus recuerdos en un monte de naranjos decidió sin decidir vivir como un ermitaño llevando en su corazón como un tatuaje grabado al amigo que murió en el crucero Belgrano en absoluta indigencia sus compañeros lo hallaron y él dice que está contento que va a ser beneficiario de la pensión que el gobierno le otorga a los veteranos una medalla grandota lleva en su pecho colgando y Dios sabe que fantasma descuelga de su pasado sentí vergüenza al saber que a kilómetros escasos del lugar donde yo vivo había un héroe abandonado y ante tremenda injusticia el débil consuelo hallo que Francisco Ferenbacher viva como un ser humano y su nombre esté en un aula de un colegio secundario en sus variedades Bonarda Malbec Cirá Torrontés Tempranillo Cabernet los vinos Galeano Luna apuestan a la tradición aportando frescura y distinción vinos Galeano Luna el cuerpo del vino mendocino que acompaña a Alma Gaucha vinos Galeano Luna www.galeanoluna.com vinos Galeano Luna Direct TV La pasión del deporte Canales exclusivos y la mejor programación están en Direct TV siempre Accedé ahora a nuestro servicio y obtené importantes descuentos Consultanos llamando o enviando un mensaje de WhatsApp Tenemos el mejor asesoramiento Javier Acosta Agente Oficial Direct TV Galeano Luna